Bueno, una forma habitual de medir la eficiencia energética dentro de los entornos de centros de supercomputación es el parámetro PUE. El parámetro PUE lo que viene a indicar es la relación entre la energía que se consume para alimentar los servidores que están en el centro y las infraestructuras, digamos, de red, frente a la energía total que necesitas en el centro para alimentar a esos servidores, en la que se incluyen, por ejemplo, partes como los AIs, grupos electrógenos, pérdidas en los cuadros eléctricos, etc. Con lo cual lo que viene a decirte es, digamos, la potencia adicional que necesitas para poder alimentar esos ordenadores. Por ejemplo, supongamos que tenemos unos equipos que consumen 100 kilovatios, bien, pues si tenemos un PUE de 2, lo que viene a decir eso es que necesitamos, para poder alimentar esos ordenadores que consumen 100 kilovatios, necesitamos 200 kilovatios. Es decir, necesitamos otros 100 kilovatios adicionales para los equipos de infraestructura que tenemos o las pérdidas estas que tengamos en nuestro centro. Lo cual implica que estamos teniendo un consumo total al final de 200 kilovatios, pero realmente solo estamos aprovechando la potencia de cálculo que nos dan 100 kilovatios.